¡Hey! ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de la tecnología HDR, específicamente en consolas y en una PlayStation 4. Antes de empezar les voy a enseñar cómo checar si su televisor cuenta con... o bueno, es compatible con esta tecnología. Nos vamos a sonido y pantalla y veremos que al entrar en la configuración de salida y video, tenemos una opción que dice HDR. Yo aquí había visto que decía automático y en su momento había dado por hecho, como mi tele obviamente contaba con HDR, di por hecho que se activa de manera automática. Como verán, ahí dice HDR en tu televisor, no compatible. Esta opción la agregaron apenas, donde podemos verificar cómo corre nuestro PlayStation 4, a qué resolución, en qué formato y si es compatible con lo que les menciono. En mi situación sucedía por dos cosas que no fuera compatible. Una, porque tengo el PlayStation conectado a un receptor de audio y video. Este receptor lo que hace es recibir todas mis consolas y mandar la señal a mi tele. Esto para evitar saturación en los puertos que tengo en mi televisor. Como sucedía eso, mi receptor es un poco viejo y a pesar de que sí pasa 4K, no pasa HDR. Entonces, ahí había una limitante. Después al conectar directamente el PlayStation 4 a la televisión, seguía sin ser compatible. Esto pasa porque como verán ahí en pantalla, les estoy mostrando que además hay que activar la opción en el televisor. Esto lo hacen muchos televisores porque como no todos los dispositivos son compatibles, puede que no funcionen bien o puede que no se vean muy bien. Entonces, hay que activar la opción tanto en la consola como en el televisor. Como ven ahora, ya dice HDR en tu televisor, compatible. Y pues bueno, esta es la manera de cómo checar y cómo verificar de qué manera está corriendo nuestro PlayStation 4 y si es que es compatible con esta tecnología. Ahora, pasando a cómo se ve, las imágenes que van a ver son meramente ilustrativas. Ahorita les explico por qué. En el lado izquierdo van a ver imágenes sin HDR y en el lado derecho van a ver imágenes que tienen HDR, donde está el HDR activado. La verdad es que no es tan perceptible como yo quisiera mostrarlo por varias razones. De entrada se darán cuenta que no es una captura directa de la consola, es una captura de la pantalla del televisor. Esto porque el PlayStation no deja ni siquiera grabar la consola como tal en HDR, en screenshots ni streaming. A menos que tengas una capturadora de última generación. Y a eso agregándole que posiblemente están reproduciendo este video en dispositivos que no tengan HDR. No muestra la imagen como me gustaría transmitirla. Y es por eso que les digo que estas imágenes son imágenes que están pasando o quizás sean meramente ilustrativas. Y he ahí la explicación donde yo entro. Pues créanme que la diferencia es grandísima. Es en algunos juegos, al menos en Mass Effect, es casi exagerada en cómo se ve sin y con HDR. Es incluso más notable la diferencia que se nota cuando hacemos el salto de una pantalla Full HD o 1080p a una 4K. Porque a fin de cuentas hay solamente resoluciones, estirar pixeles. En algunos casos los juegos ni siquiera tienen, o la mayoría de los casos ni siquiera son nativos 4K en consola. Y simplemente son rescalados para que se vean bien y no se vean tan estirados en una pantalla 4K. A diferencia del HDR, que sí hace grandes cambios. Recuerden que el HDR lo que hace es hacer los brillos más brillosos, los oscuros más oscuros. Y tener una gama de colores sumamente mayor a una que no tiene esa tecnología. HDR, tenemos en la actualidad dos tecnologías. El HDR10 o HDR1000, como lo llama, creo que Samsung específicamente lo llama así. Y hay otra que es competencia y que es la más actual, que es el Dolby Vision, que también es HDR. El Dolby Vision supera por demasiadas tonalidades de colores al HDR10. Y solamente está disponible en televisores de gama alta. Este video simplemente, como les digo, es meramente informativo para que chequen. Y para que si pueden, realmente disfruten la calidad de imagen que se muestra en HDR. Y créanme que no es perceptible hasta que lo vemos directamente en una pantalla. Yo puedo hacer el test colocando el HDMI sin y el HDMI con. Y créanme que la diferencia es abismal. Abismal se ve muy muy bien, se ve más realista el juego. Y pues bueno, simplemente les dejo el dato, espero les haya servido. Dejen sus comentarios y cualquier duda nos estamos viendo. Pásensela chido.